Hey como están amigos mi nombre es Giovanni Up y el día de hoy quiero hablarles acerca de la beta multijugador de Halo Infinite. Este día ha estado bastante agitado después de la revelación del gameplay de Halo Infinite, la campaña luce impresionante, ya era hora de regresar al anillo a pelear y esta atmósfera te hace sentir como en el primer título de Halo. El paisaje es bastante amplio, la exploración será un punto fuerte en esta entrega, a decir verdad ya quiere usar esa amplia variedad de nuevas y viejas armas tanto en campaña como en el multijugador, y hablando de eso ¿Qué pasó? ¿Por qué 343 no enseñó el multijugador o incluso una fecha aproximada para la beta? Desde inicios de julio 343 publicó una nota sobre la fecha de revelación de Halo Infinite y qué es lo que veríamos, ellos solo se limitaron a decir que sería el primer vistazo de la campaña, a lo que muchos nos preguntamos el porqué de esa decisión de no presentar también el multijugador, y bueno estuvieron de incógnito una vez más hasta este día. Como recordarán 343 lanzó un programa de nombre Halo Insider Program en el que cada fan tiene la posibilidad de probar un título de Halo de forma prematura y ayudar a los desarrolladores con una buena retroalimentación. Los planes de 343 era lanzar varias pruebas públicas tanto en PC como en Xbox One con un número limitado de jugadores y con el tiempo a aumentar, y no es que hayan cambiado de opinión. La razón principal del porqué no han hablado de la beta multijugador es la misma por la que está pasando el mundo, así es hablo de la pandemia de COVID-19. Para los trabajadores de 343 ha sido un reto muy difícil trabajar desde su hogar, tomen en cuenta que esta clase de proyectos son más complicados de hacer ahora que no están en sus oficinas, y es por eso que los planes para la beta no son como ellos están imaginando actualmente, esta crisis sanitaria le está pegando muy fuerte a 343 y al mundo. Así que 343 decidió no revelar el multijugador en esta presentación porque aún es muy temprano, si no fuera por esta horrible situación ya hubiéramos visto el gameplay desde junio y quizá hasta estos momentos disfrutando de la beta pero desafortunadamente la realidad es otra. También nos comentan que han estado trabajando de cerca con una comunidad muy selecta para la retroalimentación del gameplay e incluso con la historia del juego estos dos últimos años. De quien tengo conocimiento es de un profesional de Halo de nombre Richie Hines, que recientemente fue contratado para trabajar en el estudio, al ser profesional de Halo lo más seguro es que esté asesorando para el competitivo de Halo Infinite, así que él y varios miembros más ya están disfrutando del multijugador, pero esto no es todo, las pruebas del multijugador no van a terminar aún con la salida del juego, van a seguir presentes después del lanzamiento. Esto nos dice que el juego tendrá tanto contenido que se necesitará la ayuda de toda la comunidad, esperemos que en los próximos días o quizá en agosto nos revelen un trailer del multijugador y las fechas para la beta, solo es cuestión de ser pacientes y comprender la situación por la que están pasando los desarrolladores. Y bueno amigos esto es todo por ahora, si les gustó no olviden suscribirse a mi canal y que tengan un excelente día, adiós.